¿Cuál es la prioridad del deportista perteneciendo al ejército? Pues como atleta tienes que seguir ganando, o sea, como tal, o sea, seguir manteniendo en el alto nivel, seguir dando resultados y esa es la prioridad que tenemos los atletas militares, o sea, porque no podemos hacer muchas cosas administrativas porque aún seguimos activos en el deporte, entonces, zapatero a su zapato y hay que seguirle entrando. Entrenando para dar los resultados tanto para México como para la marina o el ejército. Hola, hola raza, gente bonita que nos acompaña, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que pasando una cuarentena amigable, pues como cada cada semana, Diego del Real está aquí, Luis Rivera está aquí, pero el invitado de lujo es Yair Ocampo. Yair, tremendo clavadista, mundial, medallista, representante de México en todos los niveles. Luis, bienvenido al podcast del Gran Salto. Mi querido Jorge, gracias. Es un gusto poder platicar con ustedes y convivir a la distancia como lo hemos hecho prácticamente estos últimos meses. Y saludos a todos los que nos están viendo y pues nada, soy todo oído. Muchas gracias por acompañarnos, Yair. Tenemos un tema bien interesante para mucha gente y también para los atletas y no atletas, porque ahora vamos a hablar del ejército, de la marina, con el respeto que se merece porque ustedes son dignos representantes de ellos. Y para eso está también el compadre Diego del Real y Luis Rivera. Aquí están. Miren nada más, señorones. Querido. Hola, comandante. Saluden a la raza, por favor. Yair, no hace entrevista, compadre. Puedes hablar normal. Hola, Luis. Muy buenas tardes. Sí, sí. Relájate, compadre. A Yair, en pura fiesta, se le veía, hombre. Y ahorita sí, bien serio, ¿no? Yo no estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado a tanta libertad, por decirlo así. Ah, excelente. Pues un gustazo de nuevo estar aquí con todos ustedes. Gracias por aceptar la invitación, compadre. La verdad que la idea aquí es una plática entre amigos, ya te la sabes, ¿no? Y directo al grano. De los podcasts pasados, compadre, la gente nos ha preguntado ¿qué onda con los atletas militares? ¿Cómo está eso de que somos olímpicos, mundialistas? En el caso de ustedes, que ya han sido medialistas mundiales, yo todavía no tengo ni la fortuna de serlo. Pero al mismo tiempo, de repente, nos ven en el desfile, por ejemplo, del 16 de septiembre. Espero no estar fallando de la fecha, si no, por grave error. Que nos ven desfilando, nos ven uniformados, a veces tuvimos fotos, que con decoraciones, que hacen sus degrado, etcétera. Para los que no sabían, mi compadre, este, Jair, está en la marina. Y si no me equivoco, ¿eres teniente de corbeta o de fragata, compadre? Teniente de corbeta. Es nomás, es nomás. Es oficial, mi compadre. Luis iba a ser militar también, pero se chingó la rodilla y pues vale, ok. Iba a ser futbolista profesional, güey. Es correcto. Por eso me dediqué al atletismo. Compadre, Jair, cuéntanos, ¿cómo fue que entraste a la marina? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue antes? ¿Qué pasó cuando entraste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué has ido aprendiendo? ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué mitos tenías o prejuicios de cómo funcionaban las Fuerzas Armadas? Que después, pues ya estando adentro y siendo parte, obviamente, te fuiste dando cuenta que sí y que no. ¿Cómo llega, no? Primero, o sea, ¿quién te invita? ¿Cómo llega? Sí, sí, primero, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Sí, mira, yo en clavados creo que fui de los últimos, en los últimos cinco años que entró a las Fuerzas Armadas, porque casi todos los clavadistas están, o más bien todos los clavadistas están en el ejército. Y yo entré a la marina porque siempre me llamó más la atención la marina por mi deporte, que es de agua, acuático y todo eso, ¿no? En los Panamericanos del 2015 fue que yo ganó dos medallas de oro ahí y estaba Alfredo Castillo como titular de la CONADE, y a él le dije que me apoyara para entrar en la marina, porque no había nadie en la marina que yo conociera como atleta. Entonces, yo cuando entro, luego, luego, conozco al secretario general en ese entonces. Al secretario almirante se le dice, ¿no? Secretario almirante. Ajá. Ahí me lleva directamente Alfredo Castillo y, obviamente, lo que me respaldaba a mí como atleta eran los resultados que había tenido en Juegos Panamericanos y, obviamente, anteriormente, la medalla mundial de Barcelona 2013. Y por el currículum deportivo, pues, obviamente, te agarra con facilidad las Fuerzas Armadas. Sí, sí, sí. ¡Ah! Sí, sí, sí. Yo ya había puesto. Pero, pero espera, este, el rango que me dieron, no me lo dieron por ninguna medalla que yo había ganado, ni por ser medallista panamericano, ni nada de eso. En la marina te dan el grado dependiendo al grado de estudios que tienes. Entonces, yo llegué, yo llegué con la licenciatura ya terminada y por eso me dieron el rango de teniente de corbeta, el primer rango oficial. Y, pues, por eso tengo ese rango. Pero si tú terminas la maestría, obviamente, te suben de rango. Oye, oye, una pregunta ahí. O sea, ¿por qué, por ejemplo, el Ejército, la Marina, apoya a los deportistas así? O sea, ¿cómo, por qué los afilia? ¿Cuál es la relación, beneficio, no sé cómo llamarlo ahí, compromiso? No sé si me explico con la pregunta. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuál es el fin de las Fuerzas Armadas, el apoyar a un atleta, no? Mira, la verdad es que en clavados no, si yo me pongo del lado de las Fuerzas Armadas, le vería muy poco mérito el que yo les entrego a ellos. ¿Por qué? Porque mi deporte, este, yo no puedo entrenar en la Marina porque no hay alberca de clavados. O sea, yo no puedo competir en competencias nacionales representando a la Marina porque tengo que portar mi uniforme del Estado, por ejemplo. Pero en competencias internacionales, ahí es donde entra a veces la Marina, en pagarnos campamentos, lo que necesitamos de equipo multidisciplinario, algunos viajes. Y entonces ahí sí nos dan algunos uniformes porque ahí ya entra el apoyo económico de la Marina en este caso. Entonces, ahí yo creo que el beneficio para las Fuerzas Armadas es que yo aporte el escudo de la Marina y que sepan que ellos me están apoyando para cosas que la CONADE tal vez en algún momento no pueda o el Estado no pueda apoyar a algún deportista. Yo pienso que sí aportan mucho en el ejemplo. Por ahí yo platicaba, yo estoy, yo soy parte de la, el Jair es de la CEMAR, yo soy de la Sedena, eso es Argento II. Este, yo sí entré como soldadito y fui ascendiendo en base, digo, soy licenciado y ya terminé mi maestría, me falta titularme, en el examen de grado, pero pues en eso estoy. Hija, es lo más difícil, ¿no? Pero eres un ejemplo, compadre, y ahorita nomás dejar mentir en los eventos que hemos podido asistir, hemos tenido la oportunidad que nos inviten, que son eventos de mucha, mucha envergadura. A mí me tocó, por ejemplo, con el expresidente, con Peña Nieto, que él personalmente me dio la condecoración al mérito deportivo y son, eres ejemplo para toda la, bueno, yo en mi caso soy tropa, tú ya eres oficial, pero para toda la tropa eres ejemplo, los oficiales también, digo, mira, qué buena onda que una persona de menos experiencia, menos edad, etcétera, sobresalga a esos niveles, ojo, no nada más nacional, no nada más continental, mundial. Y eso lo digo porque para llegar ahí no es sencillo, y Luis lo puede saber, mejor que nadie, tú mejor que nadie lo puede saber, y yo pues más o menos lo puedo saber también. Miren, lo que se necesita, a veces, y esto lo he repetido muchas veces, a veces pienso que la gente no es capaz de dimensionar el que es estar en esos top mundiales, en esos top olímpicos, son muchas cosas que, inclusive me atrevo a decir, jamás van a saber. Hay gente, y tú no me vas a dejar mentir, que te pueden preguntar, oye, ¿qué se siente ser medallista mundial? Luis, a lo mejor, claro que le habrán preguntado, ¿qué se siente ser olímpico? No te puedo decir, o sea, es imposible, las palabras faltan, o por lo menos yo no tengo la capacidad de darme a entender con palabras para decirte, o es que estás ahí, eres, los ojos del mundo están en ti, y si es un buen resultado, todos están observando. En ese momento, por ejemplo, yo cuando fui a cuarto lugar olímpico, lo que Diego del Real dijera al salir de la jaula, era ley. Si yo decía, me como dos tortillas nada más de todo el día, la raza sobre la dieta de las dos tortillas. Por ahí nos vamos, por ahí nos vamos. Es correcto. Entonces, volviendo al tema de que tú dices que, me pareció entender que dices que no le aportabas mucho, yo pienso que sí, compadre, porque tú no, tú eres de esa élite mundial. Estas dependencias o secretarías, por así decirlo, tienen algún, es como un recurso que ellos tienen para apoyar al deporte, o cómo está eso, o esa, a qué, no sé si me explico, esa salida de recurso, ¿se justifica como apoyo al deporte, o cómo es eso? En el caso de la marina, igual, o sea, son recursos que ya están destinados a todo el deporte que tiene la marina, o sea, todos practican ahí fútbol, canotaje, remo, diferentes deportes, y es, igual, yo creo que para motivar a todo el personal militar que está dentro de la institución para que se mantenga saludable, se mantenga en forma, o sea, es como algo, básico, que tiene que tener un militar, estar bien de salud y en forma. Primero, primero, a Yair, ¿no? Porque dijo que, pues él fue el primero que entró a la marina, ¿le has podido abrir la puerta a alguien más dentro de la marina? Sí, fíjate que cuando yo llegué había solamente deportistas de remo, creo, remo y canotaje, pero había, ah, corredores, corredores sí había, pero yo, máximo, yo creo que había unos 8, 8 o 10 en total de los que yo sabía. Ahorita hay más de, si no me equivoco, hay más de 30, 40 deportistas en la marina. de la gente de ventas y toda la cosa. Lo que pasa es que, le metimos bien. Para los que no saben de los que pasa detrás de cámaras, Yair es uno, uno de los líderes siempre de la, de la delegación, ¿no? Siempre es el que se la cotorrea y con todo, buena onda y lo siguen. Oye, y bueno, y para los dos, o sea, tú, tú, o sea, en base a lo que tú has vivido, en base a lo poquito o mucho que te ha podido platicar ahorita, Yair, y en base a lo que hemos platicado con, con muchos atletas que forman parte de estas secretarías, tú estás contento con la decisión que tomaste de la, a la Sedena, ¿no? La mejor decisión de mi vida, compadre. Neta, o sea, tú la recomiendas ampliamente. Cañón, güey, todo así porque, mira, ahí me salió algo similar como la que pasó a Yair, güey, este, yo en lo personal había, había intentado entrar en el 2014, yo ingresé, o caucé alta, mejor dicho, el 1 de agosto del 2016 al ejército, este, yo había tratado de entrar o de ingresar en el 2014, pero no cumplía con los requisitos de nivel competitivo, ¿no? Ahorita, nada más, como paréntesis, ahorita para que me digan cuáles son los requisitos para entrar, si alguien quiere entrar, ¿qué necesita para entrar a la Marina y qué necesita para entrar a la Sedena? Esa te voy a la respuesta concreta para eso. Posterior, ¿Yair? No, no me pregunte, no me pregunte. La verdad no sé, o sea, cada año va cambiando los requisitos, yo me acuerdo que cuando yo llegué, estaba... Bien bajada, bien bajada, tú no te quedas, estaba bien. Le gustó el pechito. A mí me tocó totalmente diferente a los nuevos. Oye, bueno, a mí me pasó lo similar como Yair, güey, a mí me tocó en el 2016, tener la oportunidad de cuando clasificar los Juegos Olímpicos estar en los pinos. De hecho, en esa historia Yair tiene que ver, nos tocó en el presidio, ¿no? ¿Tú estabas al lado de mí, no, compadre? Estaba más cerca de mí, andaba muy pegado, mi compadre, ¿qué onda? pégate, pégate. También, para los que no saben, Diego y Yair estuvieron saliendo un tiempo. Oye, Yair, si es de los famosos, güey, de la tele, se le va a hacer chisme o me va a sacar de mí. Ah, sí, 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 casualmente, coincidimos en el tema del presidium y recuerdo que llegó el presidente igual Peña Nieto en ese entonces junto con el secretario de la defensa y el secretario de la marina. Y ahí fue donde yo conocí al secretario de la defensa y creo que, si no mal recuerdo, es que si estabas al lado de mí, bueno, el punto es, ahí lo conocí, fui y me presenté con el secretario de la defensa y dije, pues, o sea, son personas que imponen ver a un secretario. Sí, el poder imponen. Pero específicamente, o sea, del ejército y la marina, o sea, son personajes que, pues, toda su vida, imagínate. Un temple muy... Sí, sí, o sea, para llegar a ese nivel, o sea, para dirigir a todo un ejército, digo, insisto, ni yo creo ser capaz de entender qué es eso, porque pues no tengo ni la preparación académica ni la experiencia, etcétera. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo, me presenté con él, le pedí una foto y ahí fui derecho y le dije, oiga, así yo que, oiga, pues, ¿cómo ves? Te bendí, te bendí. Sí, 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 sí. Le dije, oiga, este, Miguel, me gustó. Le dijo, oiga, compadre, ¿qué? No, 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 nada de eso, Miguel, este, ¿cómo? Porque tienes que dirigirte con respeto a tu superior, realmente. Este, en ese momento, pues yo era civil, pero ya estaba practicando, para que veas, uno siempre hay que andar preparado, lección de vida, siempre prepárense, pero es correcto. En general, este, me diera la oportunidad de ingresar al ejército, me gustaría, para mí sería un honor. Dijo, sí, sin problema. Yo dije, ay, con ganas, ya lo armé. Y ya, pues ahí, este, haciendo el contacto con él, pues ya me canalizó al área correspondiente, para, pues, si pasaba las pruebas, en este caso, pues la, la prueba de oftalmológica, entonces en pruebas médicas, en general, psicológica, que no esté loco, este, entre otras cosas, este, y sí pasé, y ya, fue como ingresé. Y posteriormente, este, tocando el tema de lo que ya decía, de cómo que él ascendía, o en su caso, le dieron su grado, por su grado, su grado jerárquico, por su grado académico, en mi caso, yo entré como soldado, ¿no? Soldado, este, tropa, y de ahí, fui ascendiendo a cabo, en base de medidores deportivos, después del cuarto lugar olímpico. Cada vez que asciendes, asciende también el apoyo económico, que te dan. Es correcto, o sea, tanto Yair como un servidor, este, el grado, el grado que vas obteniendo, va, también en función, de una percepción económica, es un sueldo, eso, eso, la tabla de haberes, la pueden consultar, en, en internet, o sea, es la información pública, ¿no? Pero también la responsabilidad va aumentando, ¿no? Eso es algo que, este, te enseño. ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, tu responsabilidad desde que entraste ahorita? O sea, ¿qué, con los cargos? ¿Qué, qué? ¿Cuál es la responsabilidad inicial y cuál la llevas ahorita? Yair, que es oficial, te puede decir mejor eso, comparen. Yo, yo llevo el mismo rango, yo tengo el mismo rango desde que entré. Oye, Yair, ¿te sabes todos los rangos de la marina, comparen? ¿Sabes cómo se dividen? No, la verdad no. ¿Para qué te digo que, para qué te miento? Si no, si me voy a equivocar ahorita. Yo, yo sí me lo sé todos los de la, este, defensa. Y así vienen cuatro, para los que no saben. Es tropa, oficiales, jefes y generales. En tropa están soldados, cabos, sargento segundo y sargento primero. Un servidor, sargento segundo, entonces soy tropa. Me faltan, me faltarían ascender dos grados más para ser oficial. Y antes, y si te retiras antes, consigues, sigues manteniendo tu, tu posición, tu estatus, dentro de Sedena. ¿A qué te refieres con eso? No entiendo. Ah, o sea que si te retiras del deporte, tú puedes seguir perteneciendo a la, al ejército. Ah, sí, 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 De hecho, Yair, y quedas en ese rango. Una vez que subes de rango, no bajas, no puedes bajar de rango. No, 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 bueno, no quiero pepar. Y una vez que te retiras del deporte, te, te asignan otras responsabilidades, o se mantienen las mismas. Dependiendo también de, qué fue lo que estudiaste, puedes estar trabajando dentro de la, de la marina, o sea, en administración, o en negocios, no sé, depende de lo que hayas estudiado, este, te canalizan ahí, en, en lo que puedas aportar. En el ejército se le llama compra de la reclasificación. Cuando un atleta se retira, ojo, para los que no saben, nosotros como atletas, eh, las instituciones armadas es lo único que nos da certumbre en un futuro. En otras palabras, si yo mañana me lesiono y ya no veo ningún resultado, Yair, y lo bien no me van a dejar mentir, se acabó. Becas de Estado, gobierno federal, todo se acaba. Pero el ejército te da la oportunidad de, de que te incorpores, y en este caso, como dice Yair, te puedas reclasificar en base a lo que estudiaste. Sí, o sea, la, esta, la, la Marina y la Sena te ofrecen trabajo en base a lo que tú has estudiado. O sea, digamos que ahí puedes hacer una carrera de por vida. Sí, 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 es correcto. Inclusive, pues te puede llegar a jubilarte, ¿no? Con los años de servicio. Obviamente, pues, como en todos los trabajos, pues son muchos años de servicio. Y si no eres deportista, puedes entrar, pero ya entras de otra manera. Es correcto, digo, pues, me están dando ganas de entrar. Es, eh, ay, Jesús, no, pues échale con pere. Oye, este, sí, pues obviamente hay distintas, este, ramas, ¿no? De, digo, nosotros estamos en el tema deportivo, ¿verdad? eh, pero pues están los de sanidad, están los de intendencia, ya los que se dedican al tema de la infantería, caballería, este, no sé si hay algo de arma blindada, son muchos, son muchos, 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 la verdad. Hay unos que se dedican, inclusive, eh, no recuerdo cómo se llama la fábrica de la, este, Sedena, que se dedica a hacer su propia ropa, o sea, a hacer sastres, o sea, hay gente bien especializada para todo, Yair no me va a dejar mentir, en los eventos de 16 de septiembre, es, es una precisión, eh, total en todos, a detalles, de cómo se plancha, de sonido, todo, todo, todo lo que conlleva la mesa, este, los, sí, todos los detalles, todo es hecho así, bien hecho, todo está bien hecho. Oye, Yair, ¿alguna historia de Chuska que hayas tenido, donde por tu ignorancia, que recién ha entrado el aire regado, yo tengo una muy buena? Pues el hecho de no, el hecho de no saludar, ah, cuando pasa un capitán, o cosas así, que tú pasas y, pues así, ¿no? Como, pues como saliendo. Me aguento, me aguento, me aguento, eh. Dando la mano, dando la mano. Sí, no, obviamente es un ambiente totalmente diferente al que vivimos nosotros como atletas, y como no estamos todo el tiempo ahí en las oficinas, pues obviamente no tenemos la práctica de, de los saludos o de algunas, este, este, de la disciplina que debería llevar un atleta 100%, nos falta la práctica, a mí me falta mucho la práctica, y se te olvida por todo lo que vives como deportista. Claro, pues no estás, no estás, como tú dices, no estás, este, todo el día, ni todos los días ahí, este, si no estás, pues tenemos que andar representando a México en distintos países. Oye, compadre, pero a ver, la historia que estoy buscando es aquella en la que la he regado, o sea, entiéndolo del saludo, pero en alguna ocasión, te han dicho de que, o sea, te la bañaste, ¿en alguna ocasión has tenido algo así? Que te hayan tenido que regañar, básicamente. Que te haya dado pena, güey, que te digan, hombre, que me la bañé. la verdad no. ¿Qué? La verdad no. Yo te voy a platicar una, güey. Y ahí eres una persona prudente, no como tú, compadre, como dices, hombre. Hombre, deja tú, ojalá hubiera hecho algo, estábamos en un evento, pero allá en el Heroico Colegio Militar, yo en lo personal, cuando fui al Heroico Colegio Militar, me quedé impresionado. Es una, si alguien puede buscarlo en internet, es una inmensidad, el pasto así bien cortado, el milímetro, todo verde, hasta parece que lo pintaron. Si no me equivoco, ustedes también estuvieron ahí, fue en el 2016, donde hay una torre, en que no recuerdo bien su nombre, tiene un nombre, no actual, sino de uno de nuestros antepasados, que vivió en México, y ahí se encuentra el alto mando. Cuando terminó la ceremonia, todos nos dirigíamos hacia un desayuno, y en ese desayuno, había que atravesar una plazoleta gigante, muy grande, donde hacen ahí, los honores a la bandera, los honores al alto mando, etcétera. Y recuerdo que iba todo el grupo, y yo me separé un poquito del grupo, porque iba distraído viendo todo, pues iba impresionado, era las primeras veces que asistía allá, no tenía ni idea, iba vestido con el pixeleado, de militar, el verde. Iba caminando, y de repente, me empujan, pero cañón de la espalda, güey, y que ¡pum! Y oí que, ¿qué onda? ¿Cuántos son? Y luego, pues yo me asusté, güey, y ya vi que me había atravesado, en medio de, sería como un contingente, yo que iban, realmente no recuerdo quiénes iban ahí adentro, pero creo que iban países agregados, recuerdo que en ese momento, había países agregados, visitando la ceremonia, y iban así cuidándolos, en cada esquina, no sé si eran, no recuerdo, en ese momento, no tenía muy en claro, si eran oficiales, o qué onda, o tropa, y pues me empujaron, así que ¡pah! Y bajaron, y si me sentí, así como que ya lo regué, y me acuerdo que traía mi mano, adentro de mi bolsillo, y me empiezan a chistar, de que ¡eh! ¡Soldado! ¡Soldado! Y luego me dice, te están hablando, y yo volteo, así todo, y todo, Juliado, güey, pues dije, aquí me van a arrestar, algo va a pasar, y luego de repente, me dice, ¡sáquenme la mano de su bolsillo! ¡Sáquenme la mano de su bolsillo! Sí, 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 sí. Y yo, ¡güey, no me la acababa, güey! Esa fue la única vez que sí, y yo dije, o sea, no me lo esperaba, ¿no? Uno viene acá, del ambiente, de deportista, atleta, y de repente, ¡placa! Pero así me chingo en la espalda, o sea, no creas que, o sea, me empujaron, ¿no? Hasta que sobres. Yo creo que me vio grande, se dejó ir, este, y esa fue la única historia. No, sí, no, no he tenido. También, otra cosa, otra cosa que debería de saber la gente, es cómo también apoya la Marina, en el, el seguro médico. El tema médico está, está muy cañón, porque puedes afiliar, este, creo que es, a tus papás, a tu esposa, y a tus hijos. Y a tus hijos, a tu esposa también, ¿no? Sí, a tu esposa y a tus hijos. Hermanos no puedes, pero prácticamente, ahí tienes el seguro social, para tus padres, que, pues ya es una granja, ¿no? Y, y si cometes algún tipo de, de delito, el, la, la consecuencia es mayor. Del ejército te pueden correr, te pueden echar. Sí, 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 te pueden. Y en la Marina igual, ¿no? Ahí, tengo entendido que, entre los distintos, este, castigo, vamos a llamarle, existen primero, como los correctivos disciplinarios, que, van desde amonestaciones, hasta arrestos, dependiendo si eres tropa, este, oficial, jefe, inclusive creo que los generales, también los se pueden arrestar, este, tengo entendido, ahí no sé, pues no sé cómo funciona, no sé un caso general, este, pero van los arrestos, por ejemplo, en la tropa, creo que van desde las 24 horas, hasta los 15 días de arresto, este, y conforme va subiendo el grado, creo que va, va bajando, este, la cantidad máxima de días, que puede estar arrestado. obviamente eso, en, en, como faltas administrativas, por así decirlo, este, y son correctivos disciplinarios, pero si incurres, hay, hay un libro, que es el, el libro de, este, de la legislación militar, o sea, de justicia militar, donde hay delitos en particular, que tú no puedes hacer, siendo militar, que en la vida civil, este, si se puede, por ejemplo, tengo algo bien grabado, algo bien grabado, que, que me dijeron en una de las clases, que nos dieron, que, por ejemplo, nosotros como tropa, no podíamos estar, confabulando, contra algún superior, inclusive contra otra, este, no pueden hacer conspiración, pues, es, es correcto, eso está penado, o sea, vas a la cárcel, o sea, no, no puedes eso, no puedes, obviamente no puedes, este, meterte en temas de política, tampoco, y con política, me refiero a opinar, particularmente de algo, o sea, decir, X persona, este, no me parece, o está mal, hacer señalamientos, no puede ser eso. ¿Te acortan, tu rango de opinión, por así decirlo? No, no es que te lo acorte, nada de eso, es que, la gente no entiende, que cuando tú perteneces, a una institución, de tan alto prestigio, pues, obviamente tiene que encuidar, que todo mundo, siga una misma línea, es correcto, porque tú ya, tú ya no eres, un simple, mortal, por así decirlo, un simple civil, o sea, tú ya, tú ya representas, tú ya eres, el instituto armado, o sea, va contigo a todas partes, o sea, en tu familia, en tu deporte, o sea, es algo que tienes que ir cuidando, es un semblante, es una imagen, es un todo, que tienes que ir cuidando, a lo largo de tu carrera, de tu vida, etcétera, hasta que, pues, yo creo que ya, causes baja, o, o te jubiles, o te mueras, pero, pero es algo que se queda de por vida, pero, pero, ¿qué te cuesta portarte bien, compadre? Digo, yo sé que tú, te gusta el desorden, pero, ¿qué te cuesta portarte bien? Bueno, compadre, ya para terminar, ¿qué es lo que más te ha gustado, de estar o pertenecer a la Marina? ¿Qué es lo que más, que tú dices, por esta razón? Creo que lo más importante que he sentido como militar, es que los niños se acerquen, y me digan que quieran ser como yo, por portar el uniforme de, de, en este caso de, de la Marina, y porque el portar el uniforme se requiere también de una disciplina dentro y fuera de tu área de entrenamiento, en este caso de la alberca, también tienes que portar una disciplina y un carácter, como, como se lo merece la institución. Entonces, ese ejemplo que se le da a las nuevas generaciones, creo que por eso, pudiera, pudiera estar más tiempo en, en la institución. Perfecto. Y una otra pregunta que, que hicieron por Instagram, que me hace interesante también, es, ¿cuál es la prioridad del deportista perteneciendo al ejército? Me imagino que se refiere a cuáles son las principales, responsabilidades dentro del ejército, ¿no? O sea, ¿qué es, qué es lo que tiene que hacer? Pues como atleta, tienes que seguir ganando, o sea, como tal, o sea, seguir manteniendo en el alto nivel, seguir dando resultados, y esa es la prioridad que tenemos los atletas militares, o sea, porque no podemos hacer muchas cosas administrativas, porque aún seguimos activos en el deporte, entonces, zapatero a su zapato, y hay que seguirle entrenando para dar, los resultados tanto para México, como para la Marina, o el ejército. Y última, última pregunta, si alguien quiere pertenecer a la Marina, ¿a dónde debe de ir? ¿Qué debe de hacer? ¿O qué onda? En internet está un correo especial, que es Deportes Náuticos, creo, o la verdad que me pregunten por redes sociales, yo busco, yo pregunto en mi unidad, que se necesita para llegar como atleta, o los atletas que vayan a empezar en iniciación, ya sea en canotaje o remo, que son los deportes más fuertes, en este caso de la Marina, que me pregunten en las redes sociales, y yo ahí les doy los datos ya con certeza. Y por el tema del ejército, yo les puedo decir que si quieren ser deportistas, háganse olímpicos o mundialistas, y yo me encargo de acercarlos, sin bronca van a entrar, sin bronca. Ahí están los requisitos, pues básicamente mundialista. Oigan, otra duda que tienen es, ¿hay algún entrenamiento militar que tengan que llevar ustedes, o algo relacionado con la disciplina militar dentro de un cuartel? Sí hay, depende también el grado, el grado que tengas, es el entrenamiento que tienes que llevar, que tienes que hacer. Yo no lo he hecho por temas de competencia, o por temas que no hemos coincidido con las fechas militares para hacer un campamento que se hace de un mes, totalmente encerrado, que enseñan desde lo más básico hasta lo más elemental, el hecho de manejar armas. Yo como oficial puedo aportar armas, puedo llegar a aportar hasta cinco armas, entonces tienes que tener un entrenamiento previo para, pues también no regarla después. El hecho de tener una pistola, pues no es un juguete, ya es algo delicado, ¿no? Y tienes que tener la responsabilidad de cargar el arma y saber utilizarla. Y cuando la tienes que utilizar, no tienes que cargarla nada más para que te vean que traes una pistola, no se trata de eso. Mucha responsabilidad. Por responsabilidad. Campeones, muchas gracias. Ahora sí se nos está acabando el tiempo. Estuvo bastante buena la plática. Luis tiene que mejorar sus pantomimas porque de repente le hacía así y nos asustaba. No fui yo, no fui yo. ¡Me chocaron! Dice que le chocaron, dice. No choqué, le chocaron, dice. No chocó, le chocaron. Estuvo bastante bueno, Jair. Muchas gracias por el tiempo, la verdad que sí. Muchas gracias, Jair. Como dice, este comentario lo resume todo, miren. Muchas gracias, campeones, por compartir con los mortales. No, no, compares, somos... Oye, y luego lo escribe el Thor. Ah, sí, el Thor. El Thor Pansón. Pues muchas gracias a la gente, la raza que nos acompañó, también que estuvieron mandando sus mensajes. Saludos a Vivi, había ahí de clavados. Un abrazo, gracias, raza. Nos estamos viendo. Pásela bonito. Abrazo a todos. Seguimos nosotros platicando. Y hasta aquí llegó la transmisión. Nos vemos la próxima semana. Abrazos a la distancia.